Hoy te confieso Señor, que nació en mí el deseo inmenso de montar los toros. Solo recuerdo de niño la fiesta de este jaripeo. Despertó en mí una gran curiosidad. Después la curiosidad se volvió gusto, el gusto se me hizo vicio. Hoy ese vicio se volvió una gran necesidad. Señor, consciente estoy del riesgo que esto implica. En cada reparo, mi vida estoy jugando. Pero no tengo miedo Señor Dios. Y lo disfruto y gozo, estar en los lomos de algún toro. Me apenas saber, que por mi gusto, mi madre sufre y se acongoja. Mi esposa se angustia y se preocupa. Y mis hijos, que son mis angelitos, me dicen, que Diosito te bendiga papá. Y me persinan. Cuídame Dios.